Buenos días, soy Ingrid de ASINCHAR y hoy me gustaría deciros que estoy buscando a la persona con experiencia en la gestión del seguimiento económico de proyectos inmobiliarios para que forme parte, como gestor de CAPEX Facility, del equipo de nuestro cliente, un importante servicio inmobiliario de referencia en su sector. ¿Quieres más información? No dudes en enviarme tu currículum a iCanal arroba adashr.com o a través de nuestra web www.adashr.com. Muchas gracias y un saludo. Gracias por ver el video.